Hola a todos, bienvenidos a mi canal, Viviente de Libros, yo soy Vivi. Y hoy les traigo 5 recomendaciones de libros LGBTI. Aprovechando que estamos en la semana de... O en, más bien, el día que lo estoy grabando, o sea, el 28 de junio. Es el día del orgullo gay. Entonces, gay, homosexual, LGBTI, vamos. Entonces, les quería traer esas recomendaciones. A propósito, no sé si salga ese mismo día, ya sea jueves o viernes. Jueves es imposible, no creo. Viernes quisiera, porque además son los días que subo video y hace mucho tiempo que no subo, ya sé. Ahora, lamentablemente, tengo que culpar al internet, que está un desastre y que necesito cambiar urgente para subirles todos los videos que les tengo preparados, que suben muchísimos, de verdad. Ya afortunadamente es terminar en la universidad, así que voy a poder subir los videos si el internet me lo permite y lo cambio y aumento de velocidad, no sé. Porque de verdad está muy mal y como que un video tarda 3, 4 días en subir y eso es terrible. Así que vamos a comenzar sin darle más vueltas al asunto. Este libro, si bien no tiene un protagonista gay, sí uno de los personajes que sobresale muchísimo se robó mi corazón y sé que es el de muchos lectores, entonces vale la pena mencionar como libro con temática LGBTI. Por cierto, el personaje es Tiny, que de verdad, si leen este libro se van a enamorar de Tiny al igual que yo. Como segundo libro tenemos Aristóteles y Dante descubren los seguros del universo o en inglés Aristotle Unlearned Discovered the Secret of the Universe por Benjamin Alliere Sainz. Este libro se trata de dos amigos que poco a poco van descubriendo van definiendo su sexualidad y bueno, uno de ellos Aristóteles como que no está tan seguro pero sabe que ama a su amigo, lo quiere mucho entonces mientras se desarrolla la historia ellos dos van descubriendo como dice el título literalmente los secretos del universo. Como tercer libro tenemos uno que no tengo aquí pero los voy a estar poniendo como por aquí para que lo vean es Yo Soy Simón que es de mis favoritos definitivamente debería estar con mi primer lugar pero la verdad es que no estoy yendo por favorito o menos favorito no, el orden es indistinto entonces aquí está Yo Soy Simón que trata precisamente del protagonista si es que él está muy seguro en realidad de lo que siente, de lo que es pero no está conflictuado con decirle al mundo entonces de eso va más o menos la trama en el conflicto en el que se encuentra después de una amenaza que le hace un compañero de escuela con decirle a todo el mundo entonces a eso se va enfrentando además de que habla con una persona a través de internet que también es gay también durante el desarrollo de la historia se van dando pistas y demás para conocer quién podría ser el uno del otro porque ninguno sabe la identidad del otro después tenemos uno que es el chico de las estrellas que no lo tengo por aquí lo busqué pero me acordé que lo preste y no me lo devolvieron así que igual se lo voy a poner como por aquí cuenta más o menos cómo ha sido su vida en un mundo donde las personas el chico de las estrellas igual en un mundo donde la sociedad está todavía con una mente cerrada no se abre a lo que es todo el tema del LGBT y no acepta y demás por último tenemos un libro el cual tampoco lo tengo porque lo leí en PDF así que literalmente no lo tengo al igual que ellos mismos no sé si lo mencioné pero es Cada Día por David Levitin por cierto el mismo autor de Will Grayson que yo sé que tal vez o sea no diga temática exclusivamente LGBTI porque en realidad no va de eso no lo es por cierto dentro de poco este no me va a bendecir internet me lo permite voy a hacer un libro versus película porque ya salió una película de ese libro y la puede ver y bueno a ver me está contando mi experiencia y así bueno después de esa pausa donde se prende y se hace mejor y cada día si bien no es un libro con proteoristas LGBTI gay, lesbianas o nada por el estilo creo yo que por lo que va de la fama y no les quiero explicar nada normalizan demasiado y eso me encanta el tema LGBTI o sea se ve este digamos un poco de aquello ya me van a entender por qué los que leyeron el libro y los que no por favor leadlo para que entiendan no les quiero explicar es a eso y eso es lo que me gusta y por eso le estoy poniendo en una categoría de LGBTI porque este personaje dice que no le importa si es hombre o mujer a la persona con la que se encuentra ya de verdad o sea después de que vean la reseña o sea el libro versus película o si han leído el libro yo sé que me van a entender y bueno si quieren decir en los comentarios y analizarlo y comentarlo pues adelante lo hacemos lo comentamos y todo eso fue todo por el video de hoy antes antes solamente quiero decir que ama a quien quieras amar creo que esa es mi nueva frase o sea de mis favoritas en la vida porque eso eso es esta cuestión del LGBTI no tendría por qué ser cuestionada desde tiempos innumerables yo sé que ha habido una lucha tremenda y que la sociedad aún bueno ahora en pleno siglo XXI existen personas todavía un poquito cerradas y demás pero realmente debería ser ama a quien quieras amar porque no hay nada más sencillo que eso ama a quien se te dé la gana no importa quién seas es hombre mujer si es por qué tiene que ser cuestionado el amor si bien hay muchos otros temas de religión entre comillas o qué es que biología o qué es que psicología incluso esos ya son temas creo yo aparte yo soy cristiana y estudio psicología nada de lo que dice aquello influye en mi manera de pensar de que una persona tiene que amar a quien quiera punto básicamente Dios en la perspectiva ya religiosa digamos ama a todos por igual no es que alguien va a amar menos que a otros simplemente Dios es amor y manda a amar a todo el mundo entonces eso es y ya eso fue todo por el video de hoy espero que les haya gustado que lo hayan disfrutado que como decía les haya servido un poco que lo recomiendan otro libro se les puede ir allá abajo en los comentarios y si han leído alguno me digan que les pareció entre comillas no olviden suscribirse al canal si no están suscritos darle a la campanita porque prometo que hoy estés subiendo ya más videos si en internet me lo permiten y bueno eso mis redes sociales se las dejo en los videos directos para que vayan a seguirme y ahí si estoy muy activa todo el tiempo así que me pueden conocer más a fondo podemos platicar podemos conocernos y estar durante la semana por ahí y eso nos vemos el próximo viernes espero espero voy a hacer todo lo posible en un próximo video ah por cierto si no me equivoco voy a grabar después de esto ya por fin la reseña que les había prometido en el book haul que es la reseña de colores o sea de una chica de la chica de los colores perdón así que espérenla prontito prontito el próximo viernes espero y ya por eso me despido hasta la próxima